Una vez que haya descargado o instalado GenSTAT utilizando su número de referencia exclusivo, necesitará registrarse para una clave de licencia. Abre el archivo genstat.exe que se encontrará en la ubicación en la que usted descargó GenSTAT. Normalmente aparecerá una pantalla así. Haga clic en el botón Register for License Key. Eso la llevará a esta pantalla. Si tiene acceso a Internet, haga clic en el botón Register online que abrirá su navegador de Internet. Si no está conectado a Internet, por favor consulte la segunda parte de este tutorial. Introduzca su número de referencia exclusivo que fue suministrado cuando compró GenSTAT y haga clic en el botón Submit. Luego le llevará a este formulario que tiene que rellenar. Por favor, rellene todos los datos y asegúrese que elija la configuración correcta del ordenador y el tipo de licencia correcto. Luego haga clic en el botón Submit Registration. Si su registración fue exitosa, luego recibirá un mensaje con clave de licencia y se enviará a usted dentro de 48 horas. Si no tiene acceso a Internet, por favor seleccione el botón Register for License Key y luego haga clic en Save Registration. Esto le llevará a un formulario de registro desconectado. Rellene todos sus detalles incluyendo su número de referencia y luego haga clic en Next. Por favor, asegúrese que seleccione la configuración del ordenador correcta y el tipo de licencia correcto y luego haga clic en Next. Si tiene algún comentario, lo puede escribir en esta casilla. Ahora haga clic en el botón Browse para seleccionar una ubicación en su ordenador donde se pueden guardar los detalles que ha acotejado. En este caso, guardamos el archivo a nuestro escritorio. Seleccione Save y luego haga clic en el botón Finish. Luego, necesitará enviar un email a nuestro servicio al cliente con el adjunto para que podamos enviarle una clave de licencia a cambio. Esa llegará dentro de 48 horas.